Mamá, el campo, fragmento. Mamá, otra vez no sales de la cama, está tu cuerpo tirado al campo, curvas y no hay nada ya que te haga salir, nada que te haga bajar y es profunda la pendiente que te encierra y nosotros no alcanzamos. No, tu cuarto está cerrado y ya es más de mediodía, pensamos que las paredes se pintaron de dorado en la estopa blanca que dejó rastro de nubes como el atardecer del mar, dijiste que iríamos a verlo. Tenías tú la edad que tengo ahora, veinticuatro, y no podías salir como a veces yo tampoco. Nos escuchabas andar por la escalera, movernos también en la cocina, expulgar dentro de nosotros también nuestras cabezas. ¿A dónde ibas cuando estábamos afuera y queríamos o no que regresaras? ¿Qué hacer con dos criaturas creciendo al lado? ¿Qué hacer con sus colmillos, los dientes de leche, con esta punzada que no me deja en paz? Sé del asco la repugnancia por teletrear en sílabas y responder por milésima vez la misma pregunta. Mamá, ¿por qué? ¿Y por qué, mamá, por qué? Como si no bastaran sus bocas abiertas para interrogarme. ¿Para qué mi lengua cediéndoles lugar? Esta distancia que yo tampoco reconozco, no lo sé, y hago fuegos artificiales con la luz explicándome a mí misma en qué momento los dejé entrar. Así, por mi cuerpo suturado, abriendo capas de mi piel su sangre, mirarlos dormir y comprobar que aún respiran, que siguen respirando. Miro sus dedos por el resquicio de la puerta, sus murmullos y los secos de sus pies, una pequeña tos en sus gargantas, la fiebre que los hará volver a mí, por más que me niegue a cubrirlos con retazos húmedos, a dar de nuevo mi voz por lo que siempre me interrogan. Y no quiero traducirles más el mundo, no el mío, el que veo florecer emponzoñado, que se eriza sobre mí. No quiero dejarlos entrar, no sus manos de minutas, no sus ojos, no mi cuerpo de res rendida, no.